Este es uno de los tantos espacios que vamos a tener a lo largo y a lo ancho de la ciudad, pero también en todos los municipios del interior. Un poco, esto es hacia donde viene marchando la fiesta como celebración de todos y no como evento, como espectáculo donde uno saca un ticket y se sienta a mirar algo. Acá apuntamos a que la fiesta, la apropiación por parte de la gente de la fiesta, con distintas formas. Esta es una de ellas, va a haber retretas en las plazas, va a haber otras celebraciones a lo largo de la costanera, en las plazas y después cuando empiece el festival del Cocomarola, va a haber pantallas gigantes en la ciudad y la gente va a poder bailar en esos lugares. No hay por qué ir todos a encimarnos en el Cocomarola, ¿verdad? Y aparte porque el concepto es que participemos todos. La fiesta es la celebración de la gente, básicamente. Y así que esto marcha hacia esa idea. Y en esa participación que usted dice que se va a tener muy en cuenta en esta edición, también se va a hacer parte a las instituciones, decía recién, ¿no? Llevando el chamamé, por ejemplo, a lugares donde personas quizás no pueden asistir al anfiteatro. Sí, desde ayer estamos recorriendo los hospitales. Ayer estuvimos en el Hospital Llano, hoy estuvimos en el Hospital Vidal, mañana estaremos en el Hospital de Campaña, después estaremos en el Hospital Escuela, después van a empezar a visitar los asilos, con la idea que la fiesta es como una celebración familiar donde no puede faltar ningún hermano en la mesa. Entonces, aquel que no puede ir a un evento como este, por ejemplo, que es la gente que está en lugares de encierro o que está en hospitales, bueno, los artistas van y los visitan para hacerlos parte también de esta celebración. Y la importancia también de que en estos espacios es totalmente gratuito y los mismos artistas que suben al Cocomarola también van a estar en estos lugares. Exactamente, todas las actividades son absolutamente gratuitas y justamente los 300 artistas que componen la grilla de este año van a estar circulando por todos los espacios de la ciudad, espacios informales algunos, otros que son espacios con un lugar físico como este, maravilloso, muy lindo, pero cualquier espacio es bueno para reunirse y celebrar.